En el directo anterior, Guitar decidió crear la violadora perfecta. Y entre caras nuevas, conocimos a un nuevo weón. Que bajaba las escaleras con mucho flow. Pero después de tanto intento fallido de parte de Guitar, decidió crear la violadora perfecta. Mientras tanto, el aguacate se tiraba a su waffle en pleno patio. Y entonces, en ese momento Guitar sintió verdaderamente un terror. Quedando entre la espalda y la pared, Guitar no supo qué hacer en ese momento. Pero entonces, un rayo de esperanza apareció. A pesar de eso, la violadora aún lo sigue buscando. ¿Será capaz que Guitar pueda resistir su pulo un día más?